A veces lo paso muy mal. Mi nieta me dice que lo vivo demasiado. Y es que me pongo muy nervioso cuando no paran de atacarnos. Algunos no soportan que estemos cambiando la historia. Pero, ¿cómo no voy a vivirlo así? ¿Cómo no vamos a vivirlo con toda nuestra fuerza? ¿Cómo no vamos a vivirlo? Gracias.